Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft Hoy vamos a hacer el reto de las patas de atleta Y como veis aquí tenemos un modelo, vale, que he escogido de la fábrica para no perder mucho tiempo Escogiendo robots, pero para mi sorpresa Había muy pocos robots que yo pudiera escoger, vale, y me explico Yo tengo todas las piezas desbloqueadas, teóricamente puedo Escoger de la fábrica cualquier robot Pero el problema está en que hay ciertas partes que tienen como un grado de rareza Y no me dejan coger esos robots para probarlos, vale Tengo que desbloquear o adquirir esas, en el caso mío, armas, vale Porque me he encontrado que con un robot muy guapo Que lo voy a, mira, fábrica, a ver, lo voy a demostrar Categoría 5, pierna de atleta Y aquí vale, como veis todos estos, yo puedo cogerlos Este es el que os voy a enseñar ahora mismo Que de hecho he cogido 4 robots, vale, vamos a hacer 4 batallas con un robot distinto Y vosotros me dejaréis en los comentarios, pues, que robot os ha gustado más O qué clase de robot os gustaría que probase Me quedan por ahora dos retos más, vale El reto del vehículo con lanzamisiles Y el reto que me pusisteis la semana pasada Que fue un vehículo de curas, vale Solo de curas Así que vamos a ver más adelante cómo va la cosa Pero lo que tenía que decir ahora es Como veis, aquí yo puedo coger cualquier robot de estos, ¿no? O sea, yo puedo coger el modelo Por ejemplo, este también lo he cogido, vale 4 de aquí Pero cuando bajamos un poquito más Como veis, aquí ya aparecen con el candadito, ¿vale? ¿Y qué significa este candado? Que hay alguna pieza de este robot Que yo no tengo todavía Y no sé cómo conseguirlas Quizás utilizando, bueno, quizás Mejorando las armas con el tier, ¿vale? O sea, mejorando las de daño y demás Por ejemplo, mira, como veis Este robot es el que yo decía Está muy guapo, ¿vale? Está muy chulo, con rieles Pero, ¿qué pasa? Que estos rieles son dorados Y yo no tengo rieles dorados Así que supongo que será Una cuestión de subir de experiencia O de nivel los rieles para que me lo den dorado, ¿vale? Y así ya poder acceder a ellos Como veis, si le doy a obtener Me pone que no tengo el riel dorado C5 Tengo el riel dorado No, tengo el riel C5 normal Pero el dorado no Y el dorado no es que te dé más daño, creo yo Simplemente es una skin Es una skin más Así que vamos a volver A inicio Y os voy a mostrar los cuatro robots Que he cogido Para Para empezar a pelear, ¿vale? Primero está este, ¿no? Que está bastante bien Con sus hélices Sus rieles Está bien Tiene pinta de ser blandito, ¿vale? Tiene pinta de ser blandito De no aguantar mucho los golpes Pero bueno Tampoco quiero hacerme un tanque Después está este Que es el Kojima Que este Está muy guapo Pero muy guapo Me recuerda Al robot de Robocop El malo El de Robocop 1 Ahora también está este Que también está bastante guapo Esto yo nunca me había fijado Que esto tenía como Como unos reflejos Pero está bastante bien Tres Gatling Que estas Son las Gatling C4 La cadencia Para estas armas Son de dos, ¿vale? O sea Una sobraría Pero tampoco está de más Tener otra Lo que no me gusta Es esto Como veis Aquí Como veis Esto de aquí Tiene Tiene muy poca protección Así que lo que haré será Antes de usar este Le pondré Como todavía le quedan 115 De CPU Para poder usar Le pondré unos escudos O algo O lo taparé De alguna manera No me gusta Que esté tan al descubierto Porque Si me dan aquí al cubo ¿Vale? Pierdo el arma entera El arma puede aguantar Muchos disparos Muchos Pero el cubo no El cubo nada más Que le peguen un disparo Ya está roto Y si te descuelgan El arma ya la has perdido Por eso no me gusta Dejarlo al descubierto Que esto es un fallo De diseño muy grave Para las batallas Y por último Este Que me parece Demasiado tosco Pero Me gusta Eh No sé Quizás por la variedad De armas Tiene Dos Dos Gatling C5 Estas y solas gordas Que con una Ya tiene suficiente Pero con dos Mira Está bastante bien Y tiene aquí El Coño El cañón aéreo No me acuerdo Ahora como se llamaba Bueno Aeroflask Aquí está Aeroflask Ah mira Yo pensando Que tipo de armas son Y las tengo aquí Bueno pues nada Vamos a jugar primero Con este ¿Vale? En 12 minutos A ver las condiciones Atmosfera normal Gravedad normal Tiempo despejado Está bastante bien Si vale Venga Vamos a jugar a esta Vamos a ver Que tal se nos da Bueno Ya estamos aquí En el campo de batalla El problema Que va a tener Con este robot Va a ser El tema De las Gatling Que son de De corta Media distancia No son de larga Y el rango De disparo Va a ser Venga 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 En serio O sea Pero que coño Le pasa a este Quieto 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 Se balancea Muchísimo Parece un péndulo Vale Y encima Llego tarde Avión Por aquí Por aquí Por aquí Hostia La que le he dado ahí ¿No? Mira Eliminado Vale Ahí se le da Ahí se le da Vale Yo recargo un poquito más Me están disparando Por atrás Me están disparando Por atrás Ahí me ha chocado Hijo de puta Me ha chocado Ahí me ha quitado La pata Lo he dejado Valdado Se lo he dejado Bastante mal Ahí Vale Me voy a centrar En los En los círculos Vale Ya da un poquito Ahí de salseo Guapo Pero ahora Voy a ir a los círculos Porque las partidas Quiero ganarlas Quiero conseguir puntos Para poder Obtener mejores Armas Y demás O sea Que me den puntuación guapa Ya me he cargado A uno A otro Lo he dejado Listo El papel Está bien Vale Ese Vale Eliminado Fuera Y vamos Aquí hay otro Ahí Escóndete Venga Ahí va Al raso Al raso Al raso Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Venga 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 Ahí se le he dado Pero bien Venga Hombre Déjame hacer aquí El breakdown Hombre Mira Mira como se ha quedado Tiene muy poca estabilidad Yo creo que por lo Por lo ancho que es Es demasiado ancho Y pesa Vale Uno eliminado Ahí Aquí hay uno A ver Que no levante el vuelo Que no Ahí va ¿Dónde coño Se ha ido Ahora A ver Mierda Tengo el módulo Fantasma En este En este robot Y no me Se ha armado Ni Ni Puede Pero ¿Qué coño? Hostia Que se ha quedado Y bugueado A ver O sea Que se ha quedado Y pillado Pero que bugazo ¿No? Pero que puta mierda Esta A ver Voy a subir A ver si puedo subir Ahí y darle Hostia Pero que bugazo Más raro Voy a alejarme Un poco Vale Por mucho que le den No No recibe daño Menuda mierda Joder Tío Lo tenía ahí Aunque lo tenía vendido Ya Qué asco Tío Ahora me vendrá Por atrás Y me crujirá Vale Otro reventado Hay uno ahí arriba Vale Vale Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Vale No te No 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 Pero que coño Le pasa Vamos a ver Ah vale Que hay un cristal aquí Yo como tonto Chocándome con el puto cristal Vamos A ver dónde A ver Aquí está Aquí está Aquí está Venga 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 Ahí va Venga Ahí Que no se escape Que no se escape Que no se escape Ahí va Ahí va Bien Hay el campero de mierda Que asco de tío El campero este Que asco de campero Que asco de campero Vamos Que asco de campero Toma por culo Venga A tu puta casa Pedazo de mierda Que lleva Toda la puta partida Allí metió Toda la puta Partida Allí metió En el ala ese Y yo aquí Tumbado Durmiendo la bartola Vamos Yo durmiendo ahí Mierda Mierda Vale Fuera Mierda 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 Mira que me linchan Que me linchan Que me linchan Que me linchan Otra pata menos Ah, vale He aguantado todo lo que he podido, vale, me han quitado todas las armas Pero bueno, he aguantado todo lo que he podido Para que no Cogieran el círculo, evidentemente Vale Ahora tenemos que coger el último El último, el suyo Vale, 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 vale Ahora tenemos que acercarnos rápido Este robot lo que pasa es que patas de atleta Patas de atleta flojo Porque va lentísimo Va muy lento Ah, no, hostia, que este Hostia, que es el escudo, vale, yo pensaba que era el El camuflaje Vale, bien, 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 vale, 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 simple Vale, bien Pues mira, me ha podido salvar Salvar un montón de veces esto, eh Pero un montón de veces me ha podido salvar De hecho, aquí me va a salvar A ver si... No, mierda, no, no voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar Cagún tu puta madre ¡Ah, mierda! Que vienen a por mí, vienen a por mí Vienen a por mí, iré, iré Vienen a por mí, pero flechaos Pero flechaos, vamos Vale, he de decir que Que con ninguna de estas dos armas Tengo práctica, o sea Con el Aroflag y con la Gatling No tengo No soy bueno, la verdad Me gustan más los plasmas, pero Ha tocado con esto, ya está Otro menos Deja de moverte, mamón Vale Hemos vencido Toma ya Uf Partidita guapa, guapa, eh Muy intensa Me ha gustado, me ha gustado Este robot está guapo Y está muy bien en las armas que tiene Pero el problema está A ver, puntuación Hostia, he quedado muy bajo de puntuación, eh Pero muy bajo No aparezco, normal Si es que no es El robot está muy guapo Lo que pasa es que Le descompensan mucho El cuerpo suyo Se tambalea mucho Y de hecho habéis visto Que en más de una ocasión Se me ha ido para adelante y para atrás Como si fuese Como si tuviese un contrapeso O sea, como si fuera un péndulo Vale, vamos a ver Cuanto ha subido Esto que coño, eh Ah, vale, vale Esto es larga distancia Esto es un reto que yo he hecho O sea, que he completado Médico de batalla Partida de clan Eh... Combate, miran Combate vamos a ponerlo 4 Pero esto no En esto en estilo Un 2 En estilo un 2 Porque se tambalea mucho Vale, ahora vamos a probar El siguiente Que es este Este ya solo cuenta Con una arma O sea, con un solo tipo de arma Que es la gatling Corta a media distancia Y vamos a ver Que tal se nos da Ah, espérate, espérate Que antes que no se me olvide O sea, antes de que Esto tengo yo que quitarle A ver Tengo que ponerle Escuditos, eh Que está Por aquí Mismo A ver Espera, espera, espera Espera, espera Espera, voy a ponerle Mejor unos Primero unos cubos Mejor unos cubitos Primero Para fortalecer Ahí va Coño, espérate Dos, no Uno Dos por aquí Otro dos por aquí Vale Y ahora sí Le puedo poner Un escudito guapo A ver A ver Este para acá Este para acá Vale 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 Aquí no Aquí voy a poner Una plancha De esta Planchita De esta Vale Así No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Porque la línea Esta No me deja Esto va a ser Más complicado De lo que yo he pensado Pero bueno A ver este Si me cubre Aunque solo sea Vale Este sí Este me cubre Aunque por aquí A ver Vale Y me quedan Cinco puntitos ¿No? Que no puedo No Voy a poner Con cubos La parte de aquí arriba Voy a poner con cubos Cuatro y cinco Venga Ahí va Todo cutre Pero es lo que hay Es lo que hay Para que no Esperan Este Este cubo de aquí Lo voy a poner aquí Cutre Pero es lo que hay Para que No me revienten Las armas rápido Y este tiene Módulo de parpadeo Vale Pues más A jugar En 27 minutos A ver Atmósfera delgada Gravedad fuerte Fuertes nevadas Tienen Fuertes nevadas Vale Pues vamos a Iniciar partidas O sea Niebla Gravedad fuerte Y no sé qué más Y hostias Por un tubo Porque van a linchar Bueno Bueno pues ya estamos aquí Y es 10 contra 10 Modo eliminación Si mueres A tomar por culo Que está muy guapo A ver Tengo la sensación ¿Vale? De que A ver un segundito De mirar una cosa A ver si Configuración Pantalla Vale Tengo La sensación De que Veo al robot Demasiado cerca De mi Hostia Vale 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 Levante No Son las patas Son las patas En sí Son tu puta madre Reventadlo Reventadla 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 Coño Casi eso Bicho Bicho Que me revienta Que me revienta Vale Ve Ve Coño Pero curadme Pero curadme a mi primero Coño Que soy el que más odio Está Vale Coño Osea Que están aquí atrás Que están aquí atrás Ah Me han cogido por la retaguardia Su puta madre Su puta madre Me han cogido por detrás Nos están reventando Literalmente Vamos Mira Que no Que no han muerto Ninguno de ellos Pero ninguno No, no Ya Bueno Aquí Abandonamos Porque Está Perdidísima Vaya paliza Nos han dado Eh Ha sido Pero vamos Rapidísimo Aquí Un vehículo aéreo Un vehículo aéreo Hubiera cambiado mucho Las cosas Vale Estilo Me gusta el estilo Pero el combate Las metralletas Estas Aquí Quitan Bueno Quitan poco Es que yo las tengo subidas Poco Osea Las tengo poco subidas Pero bueno Voy a ponerlo en combate Un 5 Para darle Un poquito de alegría A la persona Que la ha creado El módulo de teletransporte De parpadeo Lo tenía que haber usado Siempre se me olvida Esto me lo decía mucho A mi Valorel Que Que se me olvidaba Utilizar Los complementos El módulo de Parpadeo El de Módulo fantasma Y demás Se me olvidaba usarlos Porque Me centro mucho En la batalla El rank Bueno Potencia 1 Si es que la tengo A nivel 1 No se puede pedir más De esta arma No se puede pedir más Este Módulo fantasma Módulo de energía Y 11 5 Las copetitas Pues Vamos allá Vamos allá Venga Jugamos Y al lío Bueno Ya estamos en el campo de batalla Como digo siempre Y lo mismo 10 contra 10 Tienen un avión Vamos a estar jodidos Ahí hay uno que se Es un avión Eso ahí es un avión O que Que coño Que cojones Me han dado Mierda Mierda Que me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Que me revienta Vale Vale Bien Cúrame Bien 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 Vale Me acercame No 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 Pero Me cago en su puta Madre Coño Me estaba curando Y se ha cruzado Uno en medio Y le ha pasado la cura A él Joder Macho Me ha quitado la cura Por toda la puta cara Vamos Por toda la puta cara Me ha quitado la cura Que asco Tío Me ha quitado la cura Por toda la puta cara Vamos Así de claro Joder Macho Gente Más Subnormal Tío Su puta madre Vamos Como que había jugado otra Con este robot Y sé Sé perfectamente Que no le estoy sacando El 100% A este robot Lo sé perfectamente Pero tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme A esta clase de robot Bueno A todas las clases de robot Porque cada mapa Requiere un robot distinto Que coraje me ha dado Lo de la cura Que coraje me ha dado Joder Bueno Vamos a ver Si ahora ningún cabronazo Me quita la cura Vamos a ver Que coño es eso Bicho más raro Ahora venga Vamos a ver No se ve No se ve nada Aquí no se ve Me voy a usar El camuflaje Mira, mira, mira Mira Me he metido a lo loco Me he metido a lo loco Pero bueno ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya me habéis tocado Lo que viene siendo Las bolas Ya me lo habéis tocado Vamos a ver Voy a usar En esta partida Siguiente Voy a jugar No se ya ni hablar De El éxtasis que tengo Ahora mismo De De la impaciencia que tengo No puedo ni hablar Pero bueno A ver lo que iba a decir Voy a hacer dos combates más El último va a ser Con este Pero en este modo de juego Quiero meterme con el avión En este modo de juego Quiero meterme con el avión Con mi avión Quiero reventar algo Quiero reventar algo Y ganar al menos una partidita A ver si se puede Bueno Esto no entra dentro De los planes Del reto De piernas de atleta Pero bueno Ya van tres Tres robots probados Y el último Va a ser En la quinta partida Pero Aquí yo tengo que reventar algo Tengo que reventar algo Porque me tienen ya hasta las narices Pues bueno Vamos allá Y yo espero que No tenga tan mala suerte De que nada más Empezar la partida Me revienten O sea Yo espero que no Porque entonces va a ser un fail Verán Pero grande Grande Vamos Vale Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando Vale Me están disparando a mi Porque han usado Lo del autorrastreo Eso Esto Esto mismo que Que estamos usando nosotros Lo han usado ellos Hijo de puta Ir a ir A tu puta casa Venga Vale Vale Vamos a por él Vamos a por él Venga Venga Ahí va Primera pasada A tomar por culo Venga Primera pasada Le he reventado Pero vamos Bien 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 Vale Vale Por aquí Eh ¿Están disparando? Vale Ahí se lo he bajado Que estaba usando ahí 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 Bien Venga Esto va a ser Una ratonera Pero Si juego bien mis cartas Si juego bien mis cartas No me van a matar Vale Venga A tu puta casa Uso el camuflaje ahora Y me piro Y me piro Que intenso Que intenso Que intenso Esta partida Mira 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 Ni una Se ha ido para atrás Me ha visto venir Me ha visto venir el tío Espera Ya Aquí arriba tengo uno Aquí arriba tengo uno Aquí arriba tengo uno Le he visto la sombra Le he visto la sombra Venga Venga Baja 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 Necesito un compañero que me cure Necesito un compañero que me cure Ya Vale Ahí están todos mis compañeros Voy para allá rápido Porque necesito que me cure A ver este A ver este Vale Fuera A ver Que alguien me cure Por favor Que alguien me cure Ven No, no Tú, tú, tú Ven Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto 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 Quedando 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 Y Uno Destruido ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí, ahí Ahí te tengo 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 Tu muerte es inevitable Tu muerte es inevitable Ir, ir, ir Todos para allá Todos para allá Es que el avión Es que el avión Es mi avión Coño, es que es mi avión El tercero Es que Es que con el avión En estos mapas Es mucho más fácil Es mucho más fácil Y Y el plasma Y los láseres Que son a larga distancia Y no tengo que acercarme mucho El plasma Lo tengo ya subido Es una pasada Es una pasada El plasma Cuando lo tenga subido Al máximo Eso va a reventar Ojetes Como nada Recogemos A ver El rango El rango ha subido Bien Perfecto Y La última partidita Que ya estoy más relajado Por haber ganado Va a ser Estas rieles Y módulo de energía Que está bastante bien El riel gasta mucho Este no Porque este es el C4 Ahí va Aquí está No es el legendario Del todo Pero Pero gastan Gastan Y más La cantidad Que tiene esto Que yo creo que Que son La cadencia máxima Son dos ¿No? A ver armas Cuatro Riel Vale Recuento de cadencia máxima Cuatro ¿Vale? O sea Uno Dos Tres Cuatro De aquí Sobran tres ¿Vale? Tres Que serían estas tres La cadencia máxima Es Bueno La cadencia de armas Es el número máximo De armas Para obtener el 100% Ya a partir del 100% Ya no hay Pues nada Jugar Y Campo de batalla Este va a ser un poquito Más interesante Porque Voy a tener que Luchar a distancia Siempre ¿Vale? Eso quiere decir Que no me voy a acercar Y con el riel Puedo Puedo darle A bastante gente Así que Tengo buena puntería Claro Y sobre todo Tiene Las hélices Que me van a ayudar A subirme A las montañas Y a una superficie superior Para poder dar mejor Así que nada Vamos a ver Cómo nos va Pues nada Aquí estamos ya Vamos a ver Vale Dame Justo Hostia Hostia Pues ni tan mal ¿Eh? Oye Vale Vamos a movernos Por aquí Eh Eh Que raro Me voy a acercar Un poquito más Porque no veo nada ¿Eh? Vale Vale Aquí 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 puede que coja Un poquito más De No veo un Carajo Pero nada Vale Vale Baja 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 Que tienen Aroflag Que tienen Aroflag Vale Voy a tener Que Ah Mierda Es que El El Disparo Vale Vale Me han quitado ya Todo Me han quitado una pata Me han quitado Vale Eh Yo con el riel Soy nulísimo Soy nulo Pero vamos Y mira Es que Le estoy dando Mira Vale Vale Nada Nada Vale Bien 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 Ahí va Venga Ahí Tengo A tres Tíos Que va Que va Que va Que va Nos revienta Nos revienta Nos revientan Fijaos La cantidad de nosotros Que han muerto Todos menos dos Y de ellos solo han muerto uno O sea Nosotros hemos muerto ocho Y ellos uno Eh Se han organizado mejor Este mapa Este mapa para mí es jugarlo Con avión Porque no se veía nada Y Y me he tenido que acercar Mucho Para poder visualizar Eh El El objetivo Me he tenido que acercar Muchísimo Y exponerme Pero está bastante Me ha gustado mucho Que pueda volar Me ha gustado muchísimo Pensaba que eso Lo iba a limitar un poco Que Pero no Está bastante bien Y he pegado algunos tiros guapos Lo que pasa es que Me ha Me ha sorprendido mucho El hecho de que Con el riel El primer disparo Le pegas Con mucho daño Y después El segundo disparo Que le das Hace menos daño Y me he fijado Que le bajaba Muy poca vida Pero muy poca vida No sé si he dado En una parte Que tiene mucha vida O no sé que ha pasado Pero me parece absurdo Vamos De que a mí me han reventado De un solo tiro Con el riel Bueno, a saber también El nivel que tenía el riel Pero vamos Lo veo demasiado exagerado Y Y otra cosa es que Por ejemplo Con el riel No sé si esto lo habrán cambiado Pero Cuando tú disparas El riel La retícula La retícula Es el punto de mira ¿Vale? La retícula Se Se ensancha Por así decirlo Bueno, sí Creo que se ensanchaba Y tienes que esperar A que se vuelva al centro Para poder disparar Porque entonces el tiro Te sale demasiado Desviado Y otra cosa es Que cuando utilizas el zoom El tiro no va Hacia donde va el zoom De la retícula Y yo he usado mucho el zoom Pero para ver No para O sea, no para disparar En sí Sino para ver Porque no veía ningún enemigo El riel es mejor Dispararlo sin el zoom Porque está mal puesto el zoom ¿Vale? O sea, está mal También lo que ha fallado aquí Como veis Son las barras estas Que Como ya dije En el En el robot anterior Están las armas Muy expuestas Con un tiro Esto aguanta un tiro O sea, las barritas Estas aguantan un tiro Dos tiros Eso de un arma normal De un arma ya grande Es que de un soplío Te retiran las de estos Hay que estar moviéndose mucho Pero Pero esto hay que taparlo también Y bueno, a ver Sala de operaciones Que tengo yo aquí Vale Misión diaria Que Vale esto Ah, estos son para Misiones diarias Paso Olímpicamente Pues bueno Pues hasta aquí Va a llegar el vídeo De hoy Está bien Muchas batallitas Creo que ya Ya cerca de una hora Yo creo que va a ser Uno de los vídeos Más largos Que he hecho De Batallas de Robograf Creo que sí Uno de los más largos Así que nada Para el próximo día Reto del Reto del O del lanzamisiles Vamos Del lanzamisiles Venga Reto del lanzamisiles Y por último El reto de las curas ¿Vale? El reto de un robot Curandero Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!